No vamos a jugar para la chica, que toma la fila, hay que cosoncita, vamos a ver si es la que nos ostina. No vamos a ir a la chica, que toma la fila, hay que cosoncita, vamos a ver si es la que nos ostina. No vamos a ir a la chica, que toma la fila, hay que cosoncita, vamos a ver si es la que nos ostina. No vamos a ir a la chica, que toma la fila, hay que cosoncita, vamos a ver si es la que nos ostina. No vamos a ir a la chica, que toma la fila, hay que cosoncita, vamos a ver si es la que nos ostina. No vamos a ir a la chica, que toma la fila, hay que cosoncita, vamos a ver si es la que nos ostina.